Aquí te van tres tips para conocernos mejor. Uno, reflexiona sobre tus valores y creencias. Para conocernos mejor es importante reflexionar sobre nuestros propios valores y creencias que tenemos dentro de nosotros. Algunos consejos podrían ser escribir una lista de tus valores más importantes que tú tienes o que consideras que tú tienes, pensar en situaciones que te han hecho sentir bien o mal y analizar las razones detrás de esos sentimientos. La segunda cosa para conocerte mejor es preguntar a tus seres queridos, amigos o familiares sobre qué es lo que ven en ti, qué habilidades, qué actitudes, qué virtudes, qué valores ven en ti. Y de ahí reflexiona en lo que escriban con un audio. Descubre tus fortalezas y debilidades. Para conocernos mejor es importante tener una idea clara de nuestras fortalezas y nuestras debilidades, o sea, hacer un poda. Algunos consejos pueden ser hacer una lista de tus habilidades y limitaciones, pedir una retroalimentación de amigos y colegas y reflexionar sobre las cosas que te hacen sentir más vivo, más viva o motivado o motivada. Y tres, prueba cosas nuevas y sal de tu zona de confort. Para conocerlos mejor es importante experimentar cosas nuevas y desafiantes. Algunos consejos serían tratar de hacer algo que nunca antes se echó y además explorar un nuevo pasatiempo o actividad, o simplemente hablar con personas que normalmente no estarías en contacto. Mi nombre es Sergio Rojas, llevando tu liderazgo al siguiente nivel. Sígueme para más contenido así.